10 muertes más tristes 10 muertes más tristes 10 muertes más tristes Quiero que recuerdes esto Mantente fuera de mi camino En todos los años por venir En tus momentos más privados Recordarás que yo fui el único hombre Que te venció ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!